Acompañado de control principal, Diable Como Habla, Televisión Digital, ubicado desde el sector del Carrizal. Aquí donde estamos, ubicados en esta parte, se ubican los taxis que van para el Alto del Paraíso. Desde el día de ayer han paralizado la operatividad debido al cobro de extorsión. Ayer ya en horas de la tarde, todos los taxis fueron ubicados, estacionados en un solo lugar, en el cementerio Divino del Paraíso, que hay un predio grande. Y hoy, como ustedes pueden ver en las imágenes de José Oseguera y Gerson Ávila, completamente vacío. No hay taxis hoy. Señores, ¿se está esperando un taxi? ¿Taxi espera usted? No. ¿Pero ha utilizado estos taxis? Sí. ¿Estos van al Divino Paraíso, a Alto del Paraíso, verdad? Sí, al Divino Paraíso. Divino Paraíso. ¿Qué otras colonias recorren ellos? Colonias Cantarero y más arriba. La Cantarero, la Centeno y también a Alto del Paraíso, verdad? Sí, así es. Ahí van estos taxis que hoy están suspendidas la operatividad porque les están cobrando extorsión. Los están extorsionando a los conductores de estos taxis y hoy ellos han decidido paralizarse porque no hay suficiente billete, no hay suficiente dinero, no hay generación de dinero para poder estar pagando tanta extorsión a grupos criminales. Así es que esta es la ubicación de los taxis. Desde el día de ayer, pues ellos decidieron paralizarse por esta situación y ahora están a la espera de llegar a un arreglo, de poder negociar y después reiniciar la operatividad y darle el servicio a todos los clientes que generalmente se los han estado dando. Desde el Carrizal de esta zona, justo frente al cuerpo de bomberos donde ellos se ubican, pues hoy está paralizada esta ruta de transporte colectivo de taxis de El Carrizal, Alto del Paraíso, la Cantarero, la Centeno 1 y 2, que es el recorrido que ellos hacen porque los están extorsionando. Nuestro contacto a esta hora, junto a José José de la Gerson Ávila y Marlon Maradona, retorno con ustedes. Gracias.